Hola amigos yo soy Deus Expedio y esta es la segunda parte de curiosidades de Crash Bandicoot. En el primer videojuego de Crash Bandicoot en la versión americana tienes que golpear la cabeza a Papu Papu 3 veces para derrotarlo, mientras que en la versión japonesa ese número se incrementa a 5. Los creadores de Crash Bandicoot querían hacer una mascota basada en un animal que fuera lindo pero que nadie conociera, así que compraron un libro llamado Mamíferos de Tasmania, una guía de campo, y vieron un animal llamado Goombat y de ahí salió un personaje llamado Willy, pero la idea no terminó de encantar y la mascota pasó de ser un Goombat a ser un Bandicoot y el resto es historia. La idea de que Neo Cortex tuviera una cabeza enorme surgió debido a que en una junta los creadores vieron que la mayoría de villanos de las caricaturas que son muy inteligentes cuentan con una gran cabeza y tomaron como ejemplo principal a Cerebro de la caricatura Pinky y Cerebro. De hecho la voz de Cortex es un fuerte rasgo tomado de este personaje. Crash Bandicoot es de color naranja debido a que los desarrolladores vieron que era un color que se distingue de los entornos en donde el personaje estaría, como por ejemplo escenarios de playa, desiertos o selva. De hecho tuvieron un problema más adelante con los escenarios de lava, ya que pensaron que Crash se camuflajearía con la lava y el jugador lo perdería de vista en algunas ocasiones, pero esto lo solucionaron ampliando la paleta de colores de los escenarios de este tipo. Crash tiene una cabeza tan grande debido a que los de Naurido querían que Crash tuviera expresiones faciales y como la Playstation 1 no podía desplegar tanta resolución como la que hoy en día estamos acostumbrados, tuvieron que agrandarle la cabeza para que sus expresiones fueran notables. En uno de los primeros bocetos Crash usaba un antifazo. Los creadores del juego diseñaron un nivel de prueba llamado nivel 1, un nivel selva que era tan grande que no podía ser cargado en Power Animator, el software que utilizaron para la creación del juego, así que lo tuvieron que dividir en 16 fragmentos para poder cargar dicho nivel. Según los creadores del juego, el nivel más ambicioso y completo de crear fue el nivel llamado Generator Room o Sala del Generador, ya que este nivel incluye plataformas de descenso, plataformas móviles, tuberías peligrosas y varios robots. Y en términos de programación y diseño de niveles, para ellos este nivel fue todo un dolor de cabeza. Las cajas fueron agregadas al juego debido a que querían hacer más entretenido cada nivel, o simplemente habían niveles muy vacíos, y había que ponerles algo, pero se dieron cuenta de esto muy tarde, ya cuando prácticamente en el nivel se habían consumido casi todos los recursos que podía ofrecer la Playstation 1, así que la mejor opción fue poner cajas, ya que las cajas son simples formas de 6 polígonos y requieren de muy pocos recursos, entonces hicieron que con las cajas se pudieran activar cosas, que se pudieran apilar para sostener objetos importantes, podían explotar, y hasta hacerte rebotar. En el principio del desarrollo del juego, a Crash se le conocía como Willy y no fue hasta ya casi tener completado el juego que se le cambió el nombre a Crash, debido a que las cajas fueron uno de los últimos elementos en agregarse al juego, y el nombre de Crash surgió debido al violento movimiento de romper las cajas. El departamento de marketing estaba en total desacuerdo con la apariencia de Tauna, la novia de Crash, debido a que le parecía algo sexista, pero después de algunas negociaciones se acordó dejar el personaje con esta apariencia, aunque en posteriores entregas desaparecería. ¿Cómo sabe nadar en Crash Bandicoot 3? Pero no en Crash La Venganza de Cortex. Crunch Bandicoot y Tiny Tiger son de un tamaño similar, sin embargo en Twinsanity Tiny tiene el doble de tamaño de Crunch. Penta Penguin está basado en el personaje del videojuego Arctic Adventure, para la consola NES, y dicho personaje también se llama Penta. En Crash Fusions para Game Boy Advance, hay un truco para ver todas las escenas del modo historia, en el menú del juego presionas L y R al mismo tiempo y luego escribes C-U-T-Z. Crash Mind Over Mutant es el juego donde más veces se rompe la cuarta pared. Crash Bandicoot comenzó como un proyecto de bajo presupuesto, pero al ver lo bien que iba quedando el videojuego, Sony decidió aumentar el presupuesto a Naughty Dog para convertirlo en un juego triple A. Pura iba a ser originalmente un panda, pero como ya tenían un oso polar, decidieron que la mejor opción era que fuera un tigre, para que no se confundiera con el otro personaje. Polar, a pesar de ser un oso polar, ladra como un perro, y Pura, a pesar de ser un tigre, maulla como un gato. Coco fue creada con el único fin de atraer más chicas al juego, ya que se dieron cuenta que los que jugaron el primer juego eran en su mayoría chicos. En toda la saga solo han aparecido cuatro personajes femeninos los cuales son, Tauna, Coco, Nina Cortex y Pasadena. En la versión japonesa de Crash Bash, Fake Crash es un personaje seleccionable. Crash Tag Team Racing es el único videojuego de la saga en donde puedes cambiar de atuendo a los personajes. Smash Badger aparece en uno de los capítulos de la serie animada Johnny Test, y es una clara parodia a Crash Bandicoot. Tauna aparece por única vez como personaje jugable en el juego Crash Boom Bang, juego que por cierto fue el primero de la saga en ser creado en Japón. El dinosaurio que monta Crash en la serie Warped está basado en Yoshi. En el videojuego GoldenEye 007 de Nintendo 64, Crash aparece dibujado en una pared siendo torturado. Crash aparece en el juego Spyro The Eternal Night congelado en el suelo. Como sabemos Naurido fue el desarrollador original de Crash, y en la mayoría de sus juegos hay referencias a Crash como el que estamos viendo en pantalla. El nombre de Aku Aku vino de un restaurante que quedaba cerca de donde vivían los desarrolladores. Crash Bandicoot fue tan popular en Japón que hasta tuvo su propio manga. Crash to Insanity es el juego de la saga con más bugs y glitches debido a la falta de tiempo durante su desarrollo. Según una encuesta, Crash Bandicoot Warped es el juego de la saga preferido por los fans. Durante la primera presentación oficial de Crash Bandicoot, Shigeru Miyamoto, creador de Mario Bros, se acercó al stand del juego para probarlo, y él mismo reconoció que era un excelente juego. El primer juego de Crash tuvo varios diseños de portada, por lo que alguien podía haber comprado el juego, pero podía tener una portada diferente a la de los demás. Crash Bandicoot iba a tener su propia caricatura, pero esta fue cancelada de último momento. En Japón no salieron los juegos Crash Lucha de Titanes ni Mind Over Mutant, por miedo a que se perdiera la reputación que Crash ya había alcanzado en tierras niponas. En Crash Tag Team Racing, en la pista de carreras de Tiranosaurio Rex, se puede ver el abuelo de Crash congelado, ya que un obrero en ese mismo nivel te vende el traje del abuelo de Crash, y este es muy similar al personaje que se encuentra congelado. Hubo un juego de Crash Bandicoot que saldría para la Nintendo DS, Playstation 3 y Xbox 360, llamado Crash Landed, pero este fue cancelado. Nitrus Brios es el personaje que más alianza entre buenos y malos ha hecho. En Crash Twinsanity iban a aparecer las contrapartes de Nina y Coco. En Crash of the Titans, un enemigo dice, yo creía que era un fontanero italiano, haciendo una referencia a Mario Bros. El Dr. Neo Cortex iba a tener su propio juego llamado Cortex Chaos, que iba a ser una secuela de Crash Twinsanity, pero lamentablemente el juego también fue cancelado. La cajita feliz de McDonald's siempre ha sido de los productos más vendidos de dicha compañía, principalmente por sus juguetes, pero la época en la que mayor ventas de este producto hubo, fue cuando salían unos minijuegos electrónicos de Crash Bandicoot dentro. Aku Aku y Uka Uka son los personajes que han tenido los cambios más drásticos en su apariencia, desde Crash of the Titans. Rilla Roo es un personaje jugable de Crash Bash, sin embargo no volvió a aparecer en ninguno de los juegos posteriores de Crash, y se desconocen los motivos. Fake Crash es el único personaje de la serie que ha sido bueno, malo y neutro. Crash iba a tener un poder similar al Falcon Punch, pero fue eliminado por ser muy poderoso. Pura en Crash Boom Bang tiene los ojos azules cuando en realidad deberían de ser verdes. Ripper Roo iba a poder hablar, pero al final se decidió que no lo hiciera, y en vez de eso solo se ríe. Espero que les haya gustado el video, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!